Quiero un monumento. La biblioteca Kennedy es el punto de referencia, porque él tampoco acabó su mandato. ¿Cierto? Soy un congresista, soltero, sexual, galán y próspero. Pero en esta ciudad significa ser más gay que un evangelista de televisión. Odio la homofobia. Estás usando muchísima pintura para ahí abajo. Mejor úsala aquí arriba y concéntrate en esto. Sí, démosle al pueblo lo que quiere. De acuerdo, eso está realmente muy fuera de lugar. Gracias.